Vamos a hacer lo mismo en las delanteras, despejar los plantares Vamos a cortar en redondo a 45 grados igual que las de atrás Una vez que tenemos redondeado el pie, vamos a pasar a crear una conexión entre la largura del cuerpo con la largura de las patas Igualmente con la tijera a esculpir Bueno, nos queda la última pata Vamos a despejar los plantares igual que las otras tres Y por último crear una conexión de la largura del cuerpo a la pata Como veis Piojito tiene la cola bastante larga Entonces vamos a intentar mantenerla, vamos a quitarle solo la puntita ¡Gracias!